¿Qué es la autonomía? ¿Qué es la autonomía? Cuando hay distancia, una persona encamada puede controlar la televisión, las luces, las persianas. Yo me atreví a decir que casi cualquier tecnología de telecomunicación, da igual que sean redes fijas o móviles, tiene aplicaciones valiosísimas en temas sociosanitarios y de autonomía personal, que es la misión del CIAPAR. Yo creo que en el diseño de un centro sociosanitario tan importante como la arquitectura son las tecnologías de la información y las comunicaciones. Hay un ejemplo muy bueno que escuché una de las primeras veces que me encantó. Una persona mayor encamada en una residencia no puede bajar a la misa que se hace en la capilla de la residencia y porque tiene una buena red de fibra óptica, desde la cama de su habitación puede ver la misa de la residencia. Para esa persona eso es importantísimo y sin una buena infraestructura común de telecomunicaciones no es posible. Y la experiencia nos dice que si no lo haces cuando construyes el centro, luego lo haces tarde y mal, si es que lo haces.